Yo soy el que ya le daba para la luz Para el arriendo, para la ropa y para el mercado Pa' que se arreglara el pelo, para las uñas, pa' los masajes Y por la noche me hacía pa' un lado Le compré un celular fino y hasta el plan yo se lo pagaba Pa' que me llamara a mí y era con el mozo que wasapeaba Por andar de botarata se comieron mi carnada Me gasté un montón de plata y ya no me daban nada Todo pa' ella y nada pa' mí, eso no me sirve así Todo zampaya y nada zampenga, ese otro que la mantenga Todo pa' ella y nada pa' mí, eso no me sirve así Mi nanchito, hay unas que me hachan y prestan la raja Ay, esto es parranda con el orejón Sobe ese requito, Danilo Le regalé un amotico y yo corría y se la tanqueaba Y en vez de llevarme a mí, llegaba el otro y se le montaba Yo la sacaba a pasear con la familia por todos lados Y cuando la iba a tocar se hacía la enferma Y me dejaba todo parolo y alborotado Por andar de botarata se comieron mi carnada Me gasté un montón de plata y ya no me daban nada Todo pa' ella y nada pa' mí, eso no me sirve así Todo zampaya y nada zampenga, ese otro que la mantenga Todo pa' ella y nada pa' mí, eso no me sirve así Por andar de botarata se comieron mi carnada Me gasté un montón de plata y ya no me daban nada Todo pa' ella y nada pa' mí, eso no me sirve así Todo zampaya y nada zampenga, ese otro que la mantenga Todo pa' ella y nada pa' mí, eso no me sirve así